Una anécdota que yo he fijado es cuando habláis en castellano a veces pones una palabra en euskierra y estoy intentando a seguir la frase y luego me pierdo en plan es que no he oído esta palabra y Maite está al lado de mí, mi novia, Maite, ¿qué es eso? Es un euskierra. Ah, pues muy bien, pues me encantáis de mezclar las cosas, pero ahora estoy aprendiendo un poco de euskierra, no estoy llegando a mezclar teki, pero sé, como Egunon, Bai, Esquiricasco.